Desde las pasarelas de Madrid Fashion Week, nos llega la colección de Andrés Ardá, una propuesta sofisticada y retrofuturista de los años 50. Su diseñadora, Nuria Ardá, ha viajado en el tiempo para recrear un universo estético, sensual e hiperfemenino. Las modelos son verdaderas viajeras espaciales que lucen tocados circulares, viseras y vistosas minifaldas transparentes de PVC con relucientes cristales y por debajo diminutos bikinis. Tejidos delicados y ligeros en todos los colores envuelven el cuerpo y se adaptan simulando una segunda piel. Flores, cuadros Vigil, tejidos metalizados y brillos son protagonistas de esta colección. Flores, cuadros Vigil, tejidos metalizados, Flores, cuadros Vigil, tejidos metalizados,